Si hay algo que le faltaba a la Patagonia argentina para embellecerla aún más y para que sea diferente al resto del mundo, era un eclipse de sol. Bueno, sucedió, pasó en las últimas horas, exactamente en plena tarde, cuando la luna se interpuso entre el sol y la tierra. La región más nostral del país quedó prácticamente a oscuras en las cimas de los cerros y las montañas, turistas y lugareños pudieron disfrutar de un fenómeno que comenzó en la Polinesia y concluyó en la Patagonia horas después. En la ciudad de Buenos Aires el eclipse también se hubiese visto en forma parcial a las 17.56, cuando la luna tapó cerca del 40% el diámetro del sol, pero el cielo estuvo completamente encapotado por las nubes en esta zona, así que no pudimos disfrutarlo. Además de la Patagonia argentina, el fenómeno se observó en las Islas Cuc, la Isla de Pascua y el sur de Chile. El último eclipse total de sol ocurrió en 2009, cuando se observó desde Asia y fue el más largo del siglo XXI. ¡Gracias!